Muy buenos días Nayeli, excelente inicio de semana para todos. Acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. Ya el dunes estaría predominando un cielo completamente soleado. La probabilidad de lluvia se encuentra en uro, la humedad relativa en un 40%. Siguen las altas temperaturas alcanzando en el transcurso de esta tarde los 37 grados centígrados con sensación térmica hasta de 40 grados y la mínima entre los 22 a los 23 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros aquí en Ciber TV.